¿Para qué te vas a hacer una cirugía? ¿Cuántas veces has escuchado esto de tu esposo, de tus amigas? Para tener un cuerpo espectacular. Somos la clínica número uno en toda la nación. Nadie más puede ofrecerte nuestro historial de seguridad. Llama ahora y aprovecha nuestros especiales. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636